Hola amigos del fútbol, sean bienvenidos a este día tan especial. Me refiero por supuesto a la final de la Eurocopa 2020 y el torneo de selecciones más importantes del viejo continente. Esta competición ha venido cambios importantes con un nuevo formato de clase de migración, diferentes estadios por todo el continente y multitud de amentriones. Pero lo que no cambió es la pasión por este deporte y el prestigio y el orgullo que trae ganar esta copa. Ahora, aguanten corazones, aguanten que ya estamos viviendo, sintiendo, disfrutando la final de la Euro 2020. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera de pie señores con ustedes el himno nacional de Inglaterra. Bueno, eso fue realmente impresionante. Seguro que el próximo también lo será. ¡Gracias! 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 Va a comenzar el partido Va a comenzar la final Ya viví, sentí, disfrutá, gozá Están jugando el partido decisivo España frente a Inglaterra Como en muchas de las finales que hemos visto Yo me arriesgaría a decir, aunque no suelo arriesgarme demasiado Que los dos se van a cuidar bastante Sobre todo en los primeros minutos, ojalá que no Ojalá que sea un partido abierto con muchísimas llegadas Y con los dos equipos arriesgando No creo, no creo, sobre todo en esos primeros minutos Sea como sea, una final siempre es emocionante Pelotazo a la vía Está buscando meter el balón El juez invalida la jugada Distancias de línea, posición fuera de juego La jugada con el arquero La jugada con el arquero Cuidado, cuidado, este avance puede ser peligroso Ahí está, le pegó Walker, la juega hacia arriba Inglaterra juega con los marcadores de punta bien adelantados Buscando presionar al rival en la salida ¿Y también tiene ventajas ofensivas? Sí, por supuesto, participan de la circulación Y hasta funcionan como extremo para llegar al fondo Eso sí, tienen que hacer un gran esfuerzo, un gran recorrido Para subir, bajar de manera permanente Rodri Rodri Pica el balón Estamos promediando la primera etapa Sin goles por ahora Saca el remate Brillante el arquero Espectacular Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Ahí va Abre el juego hacia la derecha Fabián Ruiz Le saca la pelota y corta la jugada Ah, pero mirá que lindo lo que hizo Espero que viva el fútbol Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa Mucho sacrificio este muchacho Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo Cada vez más común ver futbolistas con estas características Gran pase a través de la defensa Gran centro Uh, justito llega el corte Foden La juega bien hacia adelante Trippier Tira un pase largo al vacío Abre el juego Y lateraliza el ataque La juega profunda Esto es saque de banda Contagia a sus compañeros bajando y da una mano en defensa Muy bien, muy bien Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo Desde la línea de los centros delanteros Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico El cambio de frente La saca fuerte hacia arriba Mantienen la posición en el centro del campo Pero sin llegar al área Está bien, no hay que desesperarse Suena el silbato del árbitro Se termina la primera parte de esta finalísima Los primeros 45 minutos terminan sin goles Pero el partido Pero el partido estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones y mucho peligro Esperamos lo mismo para la segunda parte A continuación Diego Fernando Latorre Reflexiona Te cuenta Te lo analiza Cómo vio la primera parte De esta gran final Los dos equipos parecían estar muy nerviosos Y es entendible Tratándose de una final A medida que pasan los minutos Se acrecienta el miedo a cometer un error Es cuestión de encontrar el ritmo de juego Cero a cero Esperemos que lleguen las emociones Y ojalá Ojalá gritemos goles Ya se juega Ya se vive Ya se siente La segunda parte del encuentro España Estuvo en un nivel muy alto Durante el primer tiempo Tuvo la pelota Tuvo posibilidades claras de gol Y jugó mejor que su rival Pero todavía no pudo romper el empate Y si no lo consigue rápido La presión Va a empezar a jugar un papel importante Ahora Si mantiene su nivel de juego Y afina la puntería El partido es suyo Intenta un pase al vacío Bien puesto ese balón Se va a meter al área Lo dejaron solo Gran salvado del arquero El arquero volvió a exhibir Sus grandes habilidades para atajar Aleja el peligro Con ese despeje Saca La verdad Esperaba más de este partido Esto sigue cero y cero Con sabor a nada Cambio de frente Directo a un compañero El balón va hacia el otro lado Walker Es un pase que rompe la defensa Busca un compañero Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Dispara el arco Gol, 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 gol Este gol podría ser clave Totalmente decisivo Comenta para todo el mundo Diego Latorre ¿Cómo lo viste Diego? Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Habilitación justa Y buena ubicación para controlar y definir Se viene la modificación Antes de reanudar el juego Lo intentaron por todos los medios Pero hasta ahora No pudieron romper el cero Será interesante ver Si el cambio ayuda a desequilibrar el partido España Anotó el primer gol En este partido definitorio Meter el primer gol Siempre es fundamental Sobre todo en una final Esta no pudo ser Pero es el camino a seguir A esta altura Hay que tratar de meter la pelota en el área Como sea Exacto Kane Hacia el largo Hacia la zona del córner Brillante resolución Magnífico Viva el fútbol Viva Tripier Recibe con peligro Ahí la tiene Puede venir el gol Tripier Busca con el centro Puede ser el gol Busca el arco Viva el travesario Gol 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 Ahí lo tienen Aquí está el autor del gol Impresionante La forma en que terminó empujando la pelota Aprovechando ese error La defensa marcó mal El arquero dio un rebote inoportuno Una cadena de errores Que termina cortándole caro Inglaterra Realiza otra modificación El jugador que ingresó Puede aportar una buena cuota de creatividad Y control de la pelota Se reanuda el encuentro Por un empate en el marcador Lo mejor que le podía haber pasado Cuando no encontrás el empate rápido Entrás en la desesperación Y eso a menudo te lleva al caos Pero la reacción del equipo fue brillante Está habilitado Le pegó nomás Gol 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 De España Otra vez arriba Qué partido de locos Esos disparos son una pesadilla para los arqueros Estaban muy tapados No pudo reaccionar al tiempo Para mirarlo Hicieron el gol necesario Para ponerse en ventaja Y para poder serenarse Stones Stones Abre el juego por la izquierda Y se largó nomás Aparece la lluvia Y se veía venir Dieguito Arnold Saca Se mete con todo por el medio Le va a pegar Tapó el arquero Unai Simón Brillante salvado el arquero Centro de Foden ¡Ay qué lástima! Se va a largar esa pelota A esta altura del partido A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota Hay algo interesante El equipo no está presionando tanto como imaginábamos Está como a la expectativa Bueno, está claro que no deben querer que los agarren mal parados Es muy probable A la hora de marcar uno instintivamente se abalanza sobre la pelota Pero acá mantienen una cierta distancia Los siguen de cerca Pero toman recaudos Se cuidan las espaldas ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! ¡Upa! ¡Aguanten! ¡Corazones aguanten! ¡Tremendo! ¡Quiten el área! ¡Qué siestitas se durmieron los defensores! Se salvaron de milagro Creo que todavía no salen de su asombro No puede hacer pie ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca pasó esa pelota! Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro Esto se acaba, amigos del fútbol Últimos minutos adicionados Todo el banco pide la hora ¿Cómo lo sufren? Yo estaba atento para cortar La abre al sector izquierdo Buen pase Parecen fatigados Toquetean la pelota en la mitad de la cancha Y da la sensación El juez pide el reloj y marca el final de esta historia Se ha terminado el partido ¡Ahí lo tienen amigos del fútbol! ¡Son el mejor equipo del viejo continente! ¡Los campeones de esta edición de la Eurocopa! Me imagino el orgullo que deben sentir estos jugadores Es el momento de celebrar Es el momento de festejar Y de levantar la copa Que tanto les costó conseguir ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.